¡Qué lindo empezar en América, en el clásico más importante del país, donde se para para todo el país para mirar un partido como este y hacer una actuación como esta. Qué lindo porque los jugadores entenderon esto y creo que ya sabían de esto, pero fue como abordamos el partido, ¿sabes? Es un partido, es un campeonato aparte que hay que ganar, que hay que dejar todo en la cancha, hay que dedicarse al máximo, jugar como una final. Si seguimos en este camino, se puede ser una pequeña muestra de la América que queremos cuando vengan estos partidos tan decisivos, con rivales como este, que encontremos una América sólida como fue hoy. Bueno, se veía muy humilde, Yardín dijo, vimos un poco lo que puede ser en la América. ¡Guau! Eso no es lo humilde, eso es decirte, cuidado porque todavía puede este equipo jugar. No, no, nos estás convertido en un vocero americanista, Feiterson. ¡Qué barbaridad! No, pero se ha manejado bien, Yardín, lo ha hecho bien. Está bien, está bien. Todavía le falta, le falta porque la América, dirigía a la América, no es lo mismo que dirigía al San Luis, obviamente, él tendrá que saber manejarse. Pero mira, Roberto, hoy... La libró en algo que no llegó a ser crisis, pero sí de un fútbol por abajo del que esperas de este equipo. Lo de hace dos días ya está muy cerca de lo que pensamos que puede jugar, lo que jugó con Fernando Ruiz. Me hablaba maravillas de Lichnowski. ¡Qué jugador! Pero es que dio un partidazo. Hizo un túnel. No, 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 no. Es que le debemos una disculpa a Lichnowski. No, 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 es que Lichnowski jugó... Lo matamos en la semana. Jugó su mejor partido desde que está en México. Le hizo un taconcito. Su mejor partido desde que está en México. Un taconcito para meterse al área para el tercer gol de la América. No, lo hizo bien defensivamente y después se fue como el extra, ¿no? ¡No, hombre! Sí. Y nada fácil porque tenía unos días de haber llegado. Pero José Ramón, más que no hay bar aquí, pero José Ramón mató a Lichnowski la semana pasada. Decía, en la América contrató a un jugador que no tiene el nivel para estar en la América. Lo mataron todos. Sí fue como de emergencia esa contratación, ¿verdad? Además, el sueldo lo paga Tigres. América, yo no soy hipócrita en la América. El sueldo lo paga Tigres, ¿tú lo sabías? Lo paga Tigres, el sueldo está a préstamo. ¿Cómo se nos han repetido ahora en Tigres? Está a préstamo. Es que Tigres hubiera tenido que seguir pagando ese sueldo altísimo de un jugador que yo no participaba. Pero sí mucho mérito de Lichnowski porque recién llegado, de lo que yo he visto, tal vez no le habíamos puesto tanta atención. Es el mejor partido de Lichnowski en el fútbol mexicano. Y la pareja que hizo con Juárez fue muy buena. No, no. Ahora, independientemente de que el Guadalajara fue... No llegó, no llegó el Guadalajara. Eso es lo que dijo José Ramón en el bloque anterior durante todo el partido. Eso se juntó. Que haya jugado bien el América y que Tigres haya jugado... Guárdate tus porquerías. No, no. No, que sí, que... Bueno, Yardín está haciendo buen trabajo porque ha ido... El América ha ido de menos a más. Y ahora mismo estamos viendo los números goleadores del América y va en aumento. O sea, eso está haciendo una labor y un trabajo bueno. Y ojo que hay un partido pendiente. Si gana el América, se encuentra en primer lugar. Es el líder el miércoles. El miércoles es líder el América. ¿Va a Querétaro? No, recibe a Querétaro. ¿No? No, no, no. Ya basta. Basta, basta. Faita es otra. Lleva siete partidos en el Azteca. Ocho. Ya, basta. Oye, y sin Jonathan Rodríguez, sin Henry Martín, o sea, no ha contado con todas sus piezas. Claro, eso le sucede a cualquier equipo. Pero es un América, sí, en pleno ascenso y cada vez incorporando a sus mejores futbolistas. Lo de Lichnowski, veamos si fue una casualidad o será gran parte de la solución del aparato. ¿Por qué lo soltó Tigres a Lichnowski? No sé. Imagínate. Tuvo sus altibajos, yo no lo hubiera soltado, pero ya había dejado de jugar. Y además, Roberto, con todo respeto para Tigres, estás armando un rival. Sí. O sea, le estás dando a un jugador a la América, deja que la América tenga sus problemas, que va a ser tu rival directo en el título. Además, le pagas el sueldo al jugador que tiene la América. Le pagas el sueldo, además de todo. Mira esto, José Ramón, mira, Hugo y Roberto, los cambios en la parte final del partido del sábado por la noche. Mientras Chivas metió a Mosso, a Sepúlveda, a Cisneros, a Brígido, a Yael Padilla, mira lo que mete la América. Jonathan Rodríguez, Alejandro Sendejas, Richard Sánchez. No, hombre. O sea, por Dios, tiene otro equipo en la banca. Y como dice Roberto, dejó a Henry Martín. Sí, pero ya iba el partido 3 a 0. En la América tiene en la banca a mejores futbolistas que las Chivas en la cancha. Ah, es lógico. Eso te define la diferencia de plan. Bueno, pues Chivas tendrá que ponerse a trabajar y Ponovis tendrá que distribuir mejor su equipo y plantear mejor su equipo. ¿Qué tan cerca está la América de su mejor nivel? Yo creo que está muy cerca. Se acercó mucho, sí. Pues dice Yardine que no. Ah, Yardine. No, que van en buen camino. En buen camino, pero todavía no. Oye, pero hace bien porque él sabe que perfectamente su equipo está adquiriendo ese estilo de juego que está desarrollando. Es más, lo mostró en San Luis, ¿no? En la parte final. Sí, sí, sí. Sí. Hoy el San Luis está de líder, el Atlético de San Luis. Eso, que lo mostró ahí y tiene capacidad y sabe manejar las piezas en cuanto a cuándo hay que defender, cuándo hay que atacar, elaborar jugadas y el estilo de juego. Se está notando partido tras partido. Si ya lo hizo en San Luis, lo está haciendo en la América, lo está haciendo muy bien. Ya la América de Ortiz jugaba bien, bastante bien. Muy bien. Este América se está aproximando a eso. No ha llegado a eso. Ahora, tiene un futbolista extraordinario, Diego Valdés. Yo creo que Diego Valdés, el chino Huerta y Bruneta. Hay que marcarlo, Faiteson. Hay que marcarlo. Y Bruneta son los jugadores que marcaron diferencia. Otra vez. ¿Qué tiene? Diego Valdés ya jugó con la selección chilena. Está muy bien, está muy bien. Yo no lo quiero para selección. Te estoy diciendo que marca diferencia en el campo de juego. Es un jugador realmente muy desequilibrante. Lo marcó en el Santos. Bueno, te da un pase, sí, pero es muy diferente, como decía Roberto, dar en Santos a dar en la América. En la América te prueban más, te exigen más. Ayer el sábado el Azteca lo aplaudió cuando salió del campo de juego. Sí, porque metió dos golazos. Porque cuando él fue al ataque, retrocedió la defensa de Chivas y lo esperó. Se tardó un poco en definir. Era el más sencillo, ese tercero que tuvo, un poco antes de que lo relevaran. No, pero es un jugador. Fuera de serie. Cada vez asume más la responsabilidad de ser el cerebro en tres cuartos de cancha de la América. Es que hubo jugadas de calidad y talento. Sí. Y eso lo mostró la América y los jugadores de la América. Porque prácticamente los goles fueron que podrían haber sido cinco y hasta seis goles. Habría que verlo con otro rival. Sí, sí, tiene razón. Habría que verlo con otro rival de mayor potencia en la América. Ah, y ahora estás desmeditando a Chivas, José Ramón. Habría que ver. Bueno, Chivas no dio el ancho. Habría que verlo. Se juntaron las dos cosas. Jugó la América muy bien y jugó Chivas muy mal. Yo creo que desde San Buesa en América no tenía un jugador de ese estilo, ¿no? Determinante en el campo de juego que te marcaba diferencia. Características muy distintas. Pero San Buesa jugaba en otro lado. Correcto. Características diferentes, pero pesaba. ¿Cómo? Incidía mucho en el accionar del equipo. A lo reinoso. A lo reinoso lo fue. Bueno, José Ramón, pero también te ya te fuiste. A lo reinoso lo fue, ¿sí o no? No, bueno. Sí, sí, bueno. Otra época. Pero lo fue. Pero este Diego Valdés mucho más arropado, siendo un jugadorazo, creo que ni reinoso en su momento, ni San Buesa en el suyo, distintas épocas, tuvieron un complemento tan completo. Oye, Brian Rodríguez. Muy bien. ¿Qué partido dio Brian Rodríguez? Metió un gol. Pero más jugando cada vez mejor. Fidalgo, al que no se le reconoce muchas veces lo que hace, pero fue el dueño de la media cancha, recuperando, distribuyendo la tersura esa para pasar de labores defensivas a ofensivas, Kevin Álvarez cumpliendo como defensor y después desequilibrando al frente. Entra Sendejas, que es un relevo, y dices, bueno, pues Sendejas es mejor que todos los que iniciaron de Chivas. Bueno, ahí hay una diferencia tremenda. Se están conectando esos jugadores. A veces a estos jugadores, como sucede con el Monterrey, con los Tigres, lo que no entiendes es por qué no en cada partido plasman esa superioridad. Porque sí hay mucha diferencia de planteles. Entonces, ves Tigres visitando al Atlas y el Atlas fue mucho mejor. Pero ves hombre por hombre y dices, pero ¿por qué el adversario te superó tan fácilmente? O Monterrey que no convence. ¿Dónde está tu compromiso permanente con el juego? Que sí se da en otras ligas y con los grandes futbolistas. De acuerdo. Que si yo soy el mejor y cada balón por el que voy, voy a demostrar que soy el mejor. Apareció Nahuel Guzmán. No, por eso. Son Nahueladas. José Ramón. Nahuel tiene mucho crédito. Nahuel, sí, te concedí una entrevista maravillosa. Tienes que hablar muy bien de él. Tengo que hablar muy bien de todos los que me consideran entrevista. Claro, claro. Normalmente lo haces. Normalmente lo haces. Te vendes antes de tiempo. Bueno, no, no. Acuérdate que la sala de prensa de Chivas no lleva mi nombre. Lleva el tuyo, José Ramón. ¿Qué tiene que ver eso? No, nada más te digo. Oye, Alcanelo lo has entrevistado. Alcanelo lo he entrevistado y no. Tampoco me quiere mucho que digamos. Alcanelo te va a meter un puñetazo un día de estos que te va a dejar no. Alcanelo lo he entrevistado.